Como ya es costumbre, cada vez que llega el presidente de la República a Buenaventura, se adopta una serie de medidas en el tema de seguridad. Se prohíbe el porte de armas a un consalvoconducto, el parrillero hombre de las motos, los trasteos a carregos, el movimiento de escombros y, asimismo, vehículos dedicados al transporte de gas, entre otras medidas. En Consejo de Seguridad se tomaron las diferentes medidas a implementar en la ciudad por la visita del presidente Juan Manuel Santos y varios de sus ministros. Las medidas fueron dadas a conocer por la secretaria de Gobierno, Ledy Torres, quien afirmó que a partir de esa madrugada comenzarán a regir algunas de las prohibiciones. Desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche. Se prohíbe el porte de armas de fuego, inclusive con salvoconducto. También se prohíbe el porte de armas cortopunzantes. Se prohíbe además las marchas, caminatas, manifestaciones en cualquier sitio público. En los sitios donde estará el presidente se mantendrán estrictas medidas de seguridad que comprenderán la vigilancia de la policía y la presencia de agentes de tránsito. Disposiciones como el no parqueo de vehículos en ninguna zona del centro y la prohibición del parrillero en motocicleta hacen parte del decreto 080 del 21 de febrero de 2013. Se prohíbe el parqueo de vehículos en cualquier lugar por donde va a estar el señor presidente de la República, sobre todo Parque Néstor Urbano Tenorio, Parque Padilla, José Prudencio, Hotel Estación, en el sector del edificio de señalización marítima, todo el centro de la ciudad. Tomamos la calle primera, segunda, tercera hasta las carreras cuartas. Es importante entonces que tengamos cuidado. No debemos parquear vehículos de ninguna índole. El decreto rige hasta mañana a las ocho de la noche cuando ya se haya retirado en su totalidad la avanzada presidencial y los funcionarios nacionales.